Música Quiero agradecer a unas chicas que por ellas el canal está viviendo últimamente Marcela Aceitona Larcón Maribel Miranda García Daniel Alvarado Adriana Chuy Yuriko Yokinagua Bueno, Janis Moon Gracias chicas Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Que tengan un día maravilloso, increíble, impresionante Dios mío Y le quería mandar un saludo a... Es que hay una chica, se llama Maribel Miranda García Es que ella me dice que se cayó y que se desvió el huesito del tobillo Que da la estabilidad al mismo Así que ella tiene seis semanas, Dios mediante Son muchas Entonces me dijo, tengo tiempo para ponerme al día con tus historias Dios te bendiga y acompañe en tu día Y yo diría, uy Cualquier malvado diría, uy, pero que genial Eso significa que se va a quedar escuchando mis historias Dios mío Pero no ¿Cómo me voy a regocijar y cómo voy a pretender que algo negativo puede ser algo positivo? No, señores Pero de todas maneras, señora Maribel Miranda García Yo espero que se recupere Tenga mucho reposo, no caminen, no esfuerces sus piernas El huesito trate, no sé Es que es tan complejo No me estoy riendo, obviamente no Solamente le estoy deseando lo mejor Sé lo que debe doler O sea, y desde ya le digo Que ojalá su recuperación sea lo más pronto posible ¿Listo? Y bueno Ya que tiene tiempo, pues puede escuchar las historias Como la ven Entonces, desde ya si quiere le invito No sé si la ha escuchado Hay una historia que se llama Solamente mía Así se llama Solamente mía Candy Candy, solamente mía Como la ven Y continuamos con esta historia De Susana Marlow Estaba decidida Tenía el frasco en las manos Y habiendo regresado a currocarme en la cama Estaba a punto de abrirlo Para ingerir todo su contenido Y pasarlo con agua El amanecer del próximo día Ya no vería en esta tierra Cuando el sonido de unos rápidos pasos Por el corredor Y un posterior alboroto Acercándose a la habitación Me alertó Haciéndome esconder de inmediato Mi arma debajo de la almohada Usted no puede entrar ahí Sin autorización El abuelo de la joven Lo ha prohibido ¿Pero qué es lo que intenta hacer? Reclamó una de las enfermeras Y entonces en respuesta Haciéndome dar casi un vuelco al corazón Reconocí la voz de Terry Lo siento señorita Pero debo hablar con la paciente Es urgente Se le oía resuelto Y no era difícil de comprender el por qué En cuanto alcanzó la puerta Terry ingresó de inmediato al cuarto Como un vendaval Y la cerró posteriormente Con seguridad Casi en la cara de la pobre mujer Al mismo tiempo Que también podía escucharse afuera La voz conciliadora de Maurice Intentando calmar el resto de enfermeras Por favor Mademoiselles Será entrada por salida Mi amigo necesita tratar un tema De suma importancia Con la joven Excusó cuidando De que nadie interfiriera En la conversación Que íbamos a tener Terry y yo Hola Terry Aquí has venido Quise saber Sin preámbulos Tratando de recobrar Es Cudada en mi arte Mi autocontrol A que me digas la verdad Me respondió él con friandad Sin dar vueltas tampoco Candy estuvo aquí visitándote La encontré en el jardín Se estaba despidiendo Contesté Sosteniéndole la mirada ¿Y si me encontraste? ¿Qué es lo que quieres averiguar aquí conmigo? Mi curiosidad no se abstuvo de consultar Puedo notar al punto La angustia de Terry creciendo en su rostro Por favor Susana Dime lo que te dijo Preguntó desesperado Caminando hacia mí Para que su manera de ser impulsiva Sujétame De los brazos Necesito Saberlo todo ¿A dónde fue? Me increpo Tratando de que Le contara los detalles De nuestra Femenina Incómoda plática No sé nada Replegué con un sollozo Y al verme asustada Se detuvo su accionar El mismo contrariado Por reconocerse Brusco Y maleducado Se dejó caer entonces A un lado de la cama Llevándose las manos A la cabeza Totalmente abatido Me dejó Y fue terminante La he perdido Susurró Estaba llorando Mi príncipe de leyendas Mi Romeo Mi gran amigo El joven apuesto Valeroso y osado Que se había cremantrado Mientras Frente a mis ojos Lloraba en su silencio Su alma enérgica Demostraba que En el fondo Era sensible y dulce Con la gente Que en realidad Apreciaba Un factor entre muchos De los que me habían Llevado a amarle No quería verlo triste Su dolor Me conmuevió Al punto De traspasarme El alma Y no pude Seguir mintiéndole Ella Ella ya me olvidó Ella Dijo Que sería muy lejos Para rehacer su vida Que va a enfocarse En su profesión Esforzándose Por vencer sus temores Y que así Saldrá adelante Eso es todo Le compartí Sin poder mirarlo A los ojos Para no encontrar El amor Por ella Reflejado En su iris azules Agradecido En tanto Terry se inclinó Hacia mí Y para mi sorpresa Besó mi frente Sonrojada Le vi de reojo Luego caminar Hacia la ventana Pensativo Tratando de seguro De acoplar Sus pistas Dentro de su mente Para proceder Luego en búsqueda De ella Todavía no debe Estar muy lejos Dijo primero Que iría A su ciudad A lo mejor Si vas a Chicago Puedes alcanzarla La parte más noble De mí Me alentó Mientras la veía En sí mismado Contemplar la ciudad Con su nevado ambiente Considerando Cuál debía ser Su siguiente paso A dar Ella dijo Querer superar Sus temores Sus miedos Refugiarse En su profesión Reescribir su vida Musitó para sí mismo En un momento Analizando la situación Y permaneció callado Después Rodeado de ese halo De misterio Que me cautivaba Y tan deslumbrante Aún sin que se lo propusiera Hasta que Percibí como Un asomo de iluminación Cruzaba por su semblante Supe entonces De inmediato Que Había encontrado Sus respuestas Ya sé Lo que pretende hacer Dios santo Debo detenerla Profirió con inquietud Llegando a una conclusión Luego volvió A dirigirse Hacia mí Conservando Los últimos residuos De compostura De la angustia No le había quitado Y comenzó A hablarme despacio Dejándome conocer De entrada Que lo que estaba Por exponer Era relevante Y decidiría Nuestros destinos Susana Sé los sentimientos Que tienes hacia mí Y te lo agradezco Pero tienes que entender Que no puedo corresponderlos Yo ya amaba a Candy Al conocerte Ella es mi vida No puedo dejarla Ya no puedo imaginarme Siquiera el resto De mis días sin ellas Por favor Compréndeme Su explicación Fue sincera y amable Contraría A la manera grosera Con la que solía expresarse En situaciones de Presión Y sin embargo Se clavó en mi alma Tan filosa Como una daga Desgarrándome por dentro Estaba terminando De perderlo Y ya no había Nada más que hacer Ve tras ella Terry Es lo que debes hacer Yo te amo Pero eso No cambiará las cosas Y por lo que hago Te aliento Para que sigas tus sueños No lo detengas por mí Logré decirle Entre lágrimas Luchando contra La parte egoísta De mi ser Que quería retenerlo Pude ver el agradecimiento De mi amor imposible Enseguida En su mirada Acuosa Y sin que me lo esperara Fue de nuevo Hacia mí Esta vez para Sentarse A mi lado Y abrazarme Gracias Me dijo emocionado Con su voz profunda Prometo que nunca Dejaré que te falte nada Me preocuparé De que tengas Los mejores médicos No puedo arreglar Lo que sucedió Pero puedo tratar De enmendarlo Yo puedo tratar De enmendarlo Siempre te agradeceré De lo que hiciste por mí Si no fuera por ti Hoy estaría Hoy no estaría aquí Y ahora No te voy a dejar sola Siempre me tendrás Como tu amigo Y protector Te quiero Susi Y lo sabes Gracias por entenderme Lloré durante largos minutos Que me parecieron eternos Abrazada a su pecho Al tiempo que él Me mantenía ácida Con un brazo Y con el otro Me acariciaba Con ternura el cabello Me dije a mí misma Que no iba a amarlo Menos por tenerlo de amigo Que como lo hacía Como hombre Pero debía intentarlo Permanecimos así Hasta que volvimos A escuchar movimiento afuera Y Terry se levantó Con anticipación Antes de que Con una llave maestra Consiguieran abrir la puerta El doctor Que atendía Seguido por un grupo De enfermeras Mi mamá Mi tío más joven Mi abuelo Maurice Que aún intentaban Con vagas excusas Distraerlos Nos miraron sorprendidos Ambos entonces Y enseguida Con molestia El médico Se enfocó Solo en Terry Lo ve Les digo Que este joven Es un irresponsable Que no hace nada más Que poner en riesgo La salud de mi nieta Protestó mi abuelo Indignado Pero ¿Qué cree que hace? Le reclamó El doctor a Terry Mas este Sin dejar tiempo Que le reclamara Nada más Se enfocó En despedirse de mí Te veré después Susana Me dijo con una tenue Pero sincera Y grata sonrisa Y luego sin bajarle La mirada al médico Ni a mi madre O a mi tío A quien por cierto Tuvieron que sostener De los brazos Para que no se le A balance encima Pasó por su lado Tan impetuoso Y desafiante Solo había llegado Sin detenerse A brindarles explicaciones Disculpen Y con permiso Estoy retirada Asombrados todos Pero sin poder hacer nada Al respecto Le permitieron Irse Luego se centraron En mí Las enfermeras Se apresuraron Por un movimiento De la mano del doctor A arreglarme las sábanas Y controlarme la presión En tanto yo no podía De nuevo Contener las ganas De llorar Al sentirme lisiada Y vulnerable Ante el mundo A esas alturas Me percibía Tan débil De cuerpo Y de espíritu Que ya no tenía Ni siquiera las fuerzas Para llevar a cabo La misión Que medio Media hora Antes Había estado Queriendo ejecutar Estoy bien Déjenme tranquila Les grité con frustración Aunque en apariencia Demostrara todo lo contrario Y mi llanto Fue tal Que me dieron Por órdenes De mi mamá Con un comprimido De valeriana Si ese gran chester Se atrevió A hacerle daño Voy a hacérselo Pagar con creces Amenazó mi tío Furioso Viendo la preocupación De todos Más a mi madre Intentó suavizar Un tanto las cosas Buscando hacer prevalecer Todas sus Intereses Está bien Lo dejaremos así Por esta ocasión Pero cuando se convierta En su marido Esas tributaciones Se lo van a terminar Y tendrá que aprender A comportarse Dictaminó Entendí en ese instante Que era tiempo De aclarar las cosas Ya todo se terminó mamá Le dije entre sollozos No habrá boda nunca Terry no se casará conmigo Hubo un incómodo silencio En la habitación Por parte de todos Estaba consciente De que era una noticia Muy personal Que no debía Ventilarla así Sin precaución Cuando bien sabía Que las enfermeras Podían hacer el asunto La comidilla De chismes Durante los días siguientes Y no estaba de más pensar Que Hasta podían llegar El rumor a la prensa Pero al final de cuentas Ya no me importaba Que se enterara el mundo De lo que tuviese Que enterarse Consideraba que eso No iba a empeorar Mi vida Más de lo que ya estaba Poco a poco Comprendiendo Que Atravesábamos Un problema familiar Que debíamos arreglar Entre nosotros La gente A nuestro alrededor Se fue retirando Y yo al tiempo Que sentía Como el calmante Se iba haciendo efecto En mi ser Me recosté de nuevo En las almohadas Con pocas ganas De seguir hablando Sobre el tema ¿Qué es lo que está diciendo Susana? Exigió sin embargo Saber mi madre A la armada ¿Nos quieres dar a entender Que Terrence Granchester Se atrevió a manifestártelo En personas sabiendas De tu condición? Él nunca lo había aceptado Para empezar Corregí con desgano Acostumbrándome A mi cruel realidad Yo misma lo dejé ir Pero está bien No iba a atarlo a mí En contra de su voluntad Mi abuelo y mi madre Observaron en silencio Sombrándose Sé de mi demostración De valentía y dolor Pues estaban al tanto De mis sentimientos Y por ello Se sorprendieron con Mi decisión Más solo el abuelo Me miró con Condescendencia A mi mamá Se le hizo difícil En cambio aceptarlo No es posible Aquí debe haber ocurrido algo Ese pata No puede desgraciarte La vida Y largarse así Él te obligó A que que desistieras Del compromiso No es cierto Inquirió con indignación Fue decisión mía Recalqué ya hostigada Intentando mirar Hacia otro lado Mientras sentía Como los efectos Del calmante Comenzaban a adormilarme Y ahora por favor Les ruego que se retiren Quiero estar sola Vamos cariño Solicitó el abuelo A mi madre Tomando el brazo Para conducirla A la puerta Respetemos La petición De la niña Necesita descansar Un poco No voy a dejar Que esto se quede así Profirió la mamá Decidida Mientras se retiraba Aunque yo sabía Que con el tiempo Iba a aceptarlo Gracias Proferí en bosqueda Más en broma El espacio Entreabierto Poder ponerme a llorar Una oleada De enojo Cuando me ofrecía Tanto por ti Al punto De arreglarte Las almohadas Cuando unas enfermeras Son tanto descuidadas Y pendientes De chismes No lo hacen Contesta con sinceridad Y bajando la mirada Con algo de timidez Por favor No se lo digas A nadie Le pido Solo si me promete No volver a hacerlo Me condiciona terminante Mira a Susana Lo que pasó Ya está No se puede remediar Pero tampoco es una excusa Para mandar al caño El resto de tu vida Tú no lo comprendes Objeto con crecientes ganas De llorar Claro que lo comprendo Y es por lo mismo Que no estoy dispuesto A permitirlo No voy a permitirlo Y si es necesario Se lo diré a tus familiares Para que Refuercen tu supervisión Me deja en claro Y en esos momentos siento Que lo odio Aun cuando sé que Lo hace por mi bien No puedes hacerlo No puedes evitar Que se tome una decisión Sobre mi vida Expongo con impotencia Solo sé que no voy a dejar Que la arruines El decreta con conclusión Más calma Pero decidido a totalidad Porque lo haces Y logro Reclamarle entre sollozos Y él aguarda un momento Antes de contestarme Sumiéndose en sus pensamientos Ya lo sabes Siempre lo ha sabido Dice con un dejo de tristeza Y nostalgia Y es cierto Lo conozco de casi toda la vida Desde que teníamos cuatro años Seguimos juntos Seguimos juntos al jardín De infantes Luego al entrar en la adolescencia Lo había reencontrado En el taller de actuación Tiempo después del cual Nos volvimos amigos Inseparables O mejor dicho Esa es la terminología Que yo Podía darle A nuestra relación Estando consciente De esos intereses amorosos Aun cuando intentaba Mostrarme Desentendida Al respecto Te lo agradezco Admitió Sentándome Apoyada Al respaldar Y la salmohada Ya dispuesta A encarar La situación De la que sabía Un día No tendría escapatoria Pero no puedo entender Cómo todavía Puedes decir eso Si bien sabes Que ahora soy Una desgracia En el fondo Tan solo debes sentir Compasión y lástima De mí Expreso deprimida Con la voz Quebrándose mi deflicción Pero la contestación De él Es dulce Y apacible Tanto como Por lo general Es su personalidad Jamás Pensaría eso No creas Que por lo sucedido Tu luz Ha dejado de brillar Eres una estrella Susana Marlow Siempre lo serás Quizás una estrella fugaz Rebató cabizbaja Aunque sonriendo un poco Entre mis lágrimas Con ternura Debido a la comparación Una estrella Deslumbrante Y fugaz Corrobora Mauri Sin dar su brazo A torcer Mientras coloca El frasco De las pastillas Sobre la mesita De noche Y se ocupa De tomarme La mano derecha Entre las suyas Por favor No dudes De ti Pero ya nunca Seré la misma No volveré a caminar Refuto Comenzando a desesperarme Notando que los Efectos del calmante Han pasado Siempre serás la misma Su Tu talento Está dentro de ti Será Tu estándar Tu abuelo Está haciendo las gestiones Para conseguirte una pierna ortopédica Y tu tío y yo Estamos en conversaciones Con el director De la compañía teatral Volverás a caminar Y también a actuar Dios mediante Fascinarás a todos Como De costumbre Y sabes que es lo más importante Que te admirarán más De lo que han hecho Porque te convertirás En un ejemplo A seguir En la fuerza De muchos Y les darás esperanza Ahora eres una mujer De hierro Su Una vencedora Y lo que hiciste No será olvidado Porque las buenas acciones Del cielo Obtienen recompensas Maurice manifiesta Convencido Consolándome Con sus palabras Tranquilizadoras Al tiempo Que una Acaricia Con cariño Una mejilla Y despeja El cabello Desordenado De mi cara Haciéndome sentir De nuevo Segura Y amada Maurice Apenas puedo terminar De pronunciar tu nombre Ahogándolo En un sollozo Lo lograrás Yo creo en ti Agrega Apretando fuerte Mi mano Quiero que en este momento Quiero confesarte tantas cosas Decirte todo Lo que me angustia Y abrazarme a él Para llorar en su hombro Hasta sentirme aliviada Pero Más que nada Agradecerle Por tantos años De fidelidad Al igual que por Todo ese inmenso amor Con el que siempre Me ha cobijado Y que por última vez Dejó que me Inunde el alma Mas solo Bajó la mirada Incapaz de poder Seguir sosteniéndosela Yo sé que llegaste A un punto De no querer Ya vivir Pero yo te digo Que Mientras hay vida Y esperanza Si tú Tienes personas A tu alrededor Que te aman ¿Qué tal si vives Para ellos? ¿Qué tal si vives Por nosotros? Maurice continúa Hablando Y yo en silencio Lo escucho Hasta que Su última frase Captura toda mi atención Devolviéndome otra vez El valor para mirarlo ¿Qué tal si vives Para mí? ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Necesito confirmar Impresionada Quédate conmigo Su Y construyamos Un futuro juntos ¿Qué dices? Me propone Pero por fin Algo temeroso Pero con la esperanza Brillando claramente En sus diáfanos ojos Yo no puedo creerlo Esta noche Con su sinceridad Y sus sencillas palabras Lo ha cambiado todo Ha cambiado Mi oscuro escenario Llenando de luz Al demostrarme Lo mucho que me quiere Aprieto su mano En respuesta Con profundo agradecimiento Pidiéndole con la mirada Temerosa Que por favor Me espere Mientras aprendo A amarlo Como merece Y él parece Entenderme De inmediato Porque boza Con rapidez Su radiante Y cristalina sonrisa De niño bueno Que es capaz De atravesar El alma Colmada esta vez De emoción Yo me permito Entonces hacer lo mismo Algo que había dejado De lado Desde el fatídico día En que fuera ingresada Al hospital Sonreír de verdad Con alegría En el corazón Asiento y busco Su abrazo Refugiándome así En su protección Y calidez Las mismas Que como siempre Estarán allí Para que Aunque con tanto problema Había dejado de lado Él me sostiene fuerte Acariciándome La espalda Y el cabello Susurrándome al oído Con amor Para terminar De calmarme Todo Todo estará bien Preciosa Ya lo verás Gracias Gracias